Curso, y muchos de ustedes ya estuvieron, pero esa relación tiene que ver con esto, que yo he sintetizado en esta sigla, guía. Interpretar la situación, que significa leerla o interpretarla según la dificultad que tenga, un saque uno lo lee, lee la trayectoria de la pelota, mientras que una situación de defensa la tiene que interpretar porque hay más elementos, o una levantada, no solamente leer la levantada, sino que interpretar la situación. Interpreta la situación el jugador, elabora una solución para esa situación, no para otra, y la realiza técnicamente. Muchas veces los errores no son producto sólo de la técnica de la realización, sino que son producto que o no se identificó la situación o la solución que se encontró fue equivocada. En síntesis, enseñar esto, que creo que tendría que estar lo más presente posible en todas las ejercitaciones, significa enseñar a jugar. Que no es enseñar sólo las técnicas, es enseñar a jugar. Gracias. Gracias.